Hola, hace unos días con Carmen Aristegui, el periodista Alberto Tavira sugería en la entrevista que le hace que Peña Nieto utiliza su vida personal para distraer de ciertos temas relacionados con su presidencia. Dice, EPN tiene estrategia de distracción y eventual disuasión de los temas verdaderamente relevantes, Tavira. El objetivo se está cumpliendo, por lo que invito a que no reduzcamos esta historia de amor en un acto de estupidez. Y a lo largo de la entrevista con Carmen Aristegui, pues relata lo que podría ser una estrategia de distracción y hay una parte en particular que en lo que sigue nos interesa, que nuestro tema es, en estos años, desde 2009 para acá, investigamos las probables manipulaciones digitales. Y dice Tavira, este tipo de temas se posiciona en las primeras páginas de Google. Enrique Peña Nieto, las primeras noticias serán relacionadas con el romance con Tania Ruiz. Y nos quedamos con la duda, aquí en la nota de la entrevista ponen una captura de los resultados de búsqueda en torno a Peña Nieto y sí aparece Tania Ruiz. Entonces, nos decidimos aquí en lo que sigue para intentar comprobar lo que sugiere Tavira. Y a través de Google Trends revisamos cómo han evolucionado los resultados de búsqueda en torno a Peña Nieto desde 2012. En 2012, las búsquedas relacionadas con Peña Nieto, lo vamos a hacer rápido, vamos a hacer un recuento de todos estos años, pues tiene que ver con la protesta en la Ibero, con el 132, con la Tenco, con la marcha anti Peña, con el debate presidencial. Esto fue lo que más destacaba en las búsquedas de Peña Nieto en 2012. Ahora, vámonos a 2013. En 2013, obviamente su primer informe de gobierno, el funeral de Hugo Chávez, la cruzada contra el hambre, cómo olvidar a Lula y a Rosadas Robles, la reforma energética. Eso destacaba en torno a Peña. Ya en 2014, pues obviamente Ayotzinapa, la Casa Blanca, el debate con Alfonso Cuarón y la separación de los estudiantes dominaba las búsquedas en torno a Peña Nieto. En 2015, los calcetines de Peña Nieto, el Chapo Guzmán, la comitiva numerosa con la reina de Inglaterra. En 2016, aquí lo tenemos, eso lo pueden repetir todos los que estén viendo este video. Pues el concierto de Roger Waters, la relación con Trump, en 2017, las amenazas a actoresores, los memes de Peña Nieto, y en 2018, ya en las elecciones, pues las búsquedas iban en torno a una serie en Netflix. La gente buscaba a quien había sido los integrantes de su gabinete. Ya se hablaba del probable divorcio, y como pueden ver, es aquí uno de los últimos temas. Y en 2019, es importante que vean, le voy a hacer un zoom aquí. La mayoría de los temas, salvo uno, tienen que ver con su relación con Tania Ruiz. Entonces, lo que sugiere Tavira, y lo que estamos viendo aquí en este recuento de todos los años, es que desde 2012 a 2018, eran los temas en torno a corrupción, a su sexenio, a varios escándalos, y de pronto, en 2019, todo gira en torno a su vida personal. Hicimos, para ser más exactos, un recuento desde noviembre de 2018 hasta febrero de este año. Y en noviembre, pues, los memes, el tema de la serie. Aquí, en diciembre, la entrada de López Obrador, los rumores sobre varias cosas. Aquí, en enero, vemos, la gente buscaba dónde está Peña Nieto, en dónde está Peña Nieto. Esa es, es constante, ¿no? El interés a ver dónde está el expresidente. Y ya, en el siguiente mes, en febrero, toda la atención se va hacia Tiana Ruiz, su actual pareja, su relación personal. Entonces, la irrupción de este episodio en la vida del expresidente, pues, sí ha cambiado la atención en torno al presidente. Puede ser que sí esté siendo, pues, alterado los resultados, ya sea por un interés legítimo de la sociedad. Tavira sugiere en la nota que, como las noticias en torno a la relación de Peña Nieto, tienen que ver con el espectáculo, con los sitios de noticias del espectáculo. Entonces, aquí relata Tavira que, pues, muchos de esos medios suelen tener más tráfico que los medios de política y noticias. Y puede ser que eso esté ayudando a que el interés se haya ido de los escándalos, como vemos aquí en todos los años, 2012, 2013, 2014, de temas tan delicados como Fayot Sinapa, como la Casa Blanca, y que ahora en este 2019, pues, ya solamente en torno a Peña Nieto, pues, se hable solamente de su relación personal. Entonces, sí es probable que sea parte de una estrategia y también, pues, de la multiplicación del interés en las noticias del espectáculo. Habrá que analizar más, pero, pues, sí es preocupante que pueda estar detrás una estrategia de reposicionamiento de imagen y, pues, bueno, que se empiecen a olvidar los temas que estaban relacionados en torno a él. Agradecemos la atención en este video y compruebenlo ustedes mismos, entren a Google y así como en la captura de aquí de Aristegui Noticias aparecen los resultados de Tania Ruiz y compártanlos, ¿no?, a ver qué les aparece. Gracias.